Exulten los coros de los ángeles, exulten la asamblea celeste y en himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrece la tierra inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la iglesia resplandeciente de la gloria de su Señor y que en este lugar resuena unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada, derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Hijo. esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno. retorna victorioso. esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte cual admirable, condescendencia de tu amor, hoy incomparable ternura y caridad, no rescatar al esclavo, va sacrificar a mi amor. Sin el pecado de Arán, Cristo no nos habría rescatado. Oh, feliz culpa que mereció tan grande el Redentor. Oh, feliz culpa que mereció tan grande el Redentor. Oh, feliz culpa. 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 Oh noche, oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche, oh noche que destruyes el pecado y dabas nuestras culpas. Oh noche, realmente gloriosa que reconcilias. Al hombre con su Dios, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche, acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros. En la liturgia solemne de este sitio es el signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este sitio, ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante. Amén. 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 la noche más luminosa que el día, la noche en que se une lo humano con lo divino, la noche de Cristo, la noche nuestra, la noche del mundo, la noche del hombre nuevo. De cada uno de los que estamos aquí ante el Sirio Pascual que representa a Cristo, el hombre nuevo resucitado del sepulcro. Nos vamos a comprometer firmemente a ser hombres nuevos, más luminosos por la fe, más firmes por la esperanza y más ardientes por el amor.